Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por responder a esta convocatoria nuevamente. Quiero empezar por la coincidencia que tenemos con Germán en la utilización del barbijo, por la concientización de la campaña de prevención del cáncer de mama del ALSEC, tanto Germán como a mí nos han enviado de regalo este barbijo. Es importante la prevención para la campaña que está haciendo el ALSEC y realmente me parecía bueno destacarlo. Estamos justamente en el mes de octubre, es cuando se hace esta campaña, y quiero enviar mi saludo a todas las integrantes del ALSEC que hacen un trabajo voluntario importante, incansable, día a día. Al margen de esto, como se imaginarán, la conferencia de prensa tiene que ver con la situación de COVID en la ciudad. Hoy estamos, como hicimos en la última conferencia, restringiendo algunas actividades. A raíz de la conversación que tuve en el día de hoy, por la tarde, con el Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, vamos a seguir restringiendo algunas actividades. A raíz de la cantidad de casos que hemos tenido en las últimas semanas. También es importante destacar el éxito del programa Rastrear, Testear y Aislar, que ha definido el equipo de salud. Hoy a la mañana estuvimos en dos lugares, en el territorial número 1 y en el barrio Ahoma, haciendo testeos. En el día de mañana vamos a estar en el CAPS número 23 del barrio Belén y en el CAPS de Villa Magdalena, haciendo testeos a personas con síntomas. Esto es bueno aclararlo. Y acá tenemos la placa. Gracias, Pipo. En el día de hoy hicimos 167 testeos, de los cuales 59 dieron positivo y 108 dieron negativo, tanto en el territorial 1 como en el barrio Ahoma, en la sala del barrio Ahoma. Así que es importante mencionar que mañana vamos a estar en el CAPS 23 del barrio Belén y en el CAPS de Villa Magdalena, haciendo este tipo de testeos. A las 10 de la mañana en el CAPS de barrio Belén y a las 12 del mediodía en Villa Magdalena. Empezamos la segunda etapa el día sábado en Espigas y Blanca Grande, donde todos los testeos que hicimos fueron negativos, por suerte. Y les quiero contar un poco cómo viene la situación de COVID a nivel Olavarría, a nivel total. Hemos tenido 3.175 casos positivos desde que inició la pandemia y en el mes de octubre tuvimos 1.921 casos positivos. Esto nos da el 60,5% de los casos positivos en el mes de octubre, por lo cual podemos decir que desde que inició la pandemia estamos ante la presencia del pico de contagios. También podemos hablar, hoy lamentablemente tenemos dos personas fallecidas, dos óbitos, y como siempre, mis condolencias a los familiares de estas dos personas que han perdido la vida con COVID. Y decir que el 47,7% de los fallecimientos fueron durante el mes de octubre, 31 sobre 65 óbitos fueron durante el mes de octubre. Esto es importante decirlo porque evidentemente estamos ante el pico máximo, por eso el jefe de gabinete de ministros, Carlos Bianco, se comunicó conmigo en el día de hoy. Llevamos realizados 7.840 testeos, es un número muy importante para una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a destacar la decisión del equipo de salud de tener un laboratorio municipal. En octubre hicimos 3.229 testeos, esto tiene que ver con el 41,2%, y solamente en octubre a raíz del programa RTA hicimos 863 testeos, que nos hizo subir un 36,6% el testeo en la ciudad. Del total de los 863 testeos que hicimos por el RTA, 323 dieron positivos, es un 37,4% de positividad del programa de RTA. Y en el día de hoy, si podemos poner la placa, te agradezco, tenemos 95 positivos, 163 curados, y hoy fueron descartados 158 muestras. en total al día de hoy tenemos 697 positivos activos, 2.476 personas ya se curaron de la enfermedad, 115 sospechosos, y 4.602 personas descartadas en total, y 65 óbitos, como les mencionaba anteriormente. La idea de restringir tiene que ver con 4 actividades en este pase a fase 3 que hemos consensuado con Carlos Bianco a partir del día de mañana. Tiene que ver con actividades deportivas en espacios cerrados, talleres culturales, ensayos de obras musicales y teatrales, y asistencia a espacios culturales. Esas son las actividades que van a estar restringidas por una semana. El día lunes de la semana próxima volveré a comunicarme con Carlos Bianco, eso es lo que consensuamos hoy a la tarde, para ver a partir del día lunes 2 de noviembre cómo continuamos con el sistema de fases y con las actividades en la ciudad. Siempre les hemos contado, tanto Germán como yo, que tratamos de encontrar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo sanitario. Y de lo sanitario, lógicamente, se va a encargar Germán de contárselos, pero este equilibrio no es sencillo de encontrar y siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, no me va a temblar el pulso en seguir restringiendo actividades si es que la situación lo amerita y si es que necesitamos hacerlo para poder encontrar ese equilibrio. Así que, dicho todo esto, le voy a pasar la palabra a Germán y como siempre quedaremos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, el mundo y el país están alerta, las ciudades de los alrededores están complicadas, nosotros no podemos bajar el número de contagios diarios, siempre evaluamos, como comenté en la conferencia anterior, evaluamos los casos cada 100.000 habitantes, evaluamos la ocupación de camas, evaluamos la positividad de los test, el promedio de internación que tienen los pacientes en clínica COVID y el promedio de internación que tienen los pacientes en terapia intensiva, observamos que ese giro cama es muy lento, por eso que evaluando todos estos parámetros vemos que la progresión de la ocupación hospitalaria es compleja, es como que si bien el hospital hoy no está colapsado, se debe mucho a esfuerzo del personal, pero es como que pensando a futuro estamos un poquito asustados, y observamos que por ahí las conductas sociales no son las mejores, por eso que desde el comité de crisis vemos con buenos ojos por ahí esta limitación, como comentaba Ezequiel siempre tratamos de mantener el equilibrio entre lo comercial, económico y productivo de la ciudad para que la ciudad siga funcionando como tal y sin alterar el tema sanitario. Yo creo que falta menos, ya creo que tenemos que esperar la vacuna, hay 11 vacunas en fase 3, algunas con muy buenos resultados y bueno, esa es un poco la esperanza y pedimos un último esfuerzo, espero que sea un último esfuerzo como para lograr estabilizar los casos y mantener que el hospital no colapse. muchas gracias. Bueno, dicho esto, nada que agregar al cansancio que tiene el equipo de salud que está de lunes a sábados a las 7 de la mañana haciendo testeos y se agradecen las muestras de cariño, de afecto hacia el equipo de salud, pero también la mejor muestra de cariño, la mejor muestra de afecto y la mejor muestra de solidaridad con el equipo es portarse bien y hacer las cosas bien, la preocupación más grande que tiene el jefe de gabinete me la transmitió hoy son las reuniones sociales y lo hemos conversado, ya le dije que hasta el cansancio hemos dicho que no nos tenemos que juntar, que no tenemos que hacer reuniones sociales, pero sabemos que continúan, el fin de semana se hicieron muchas actas por este tema y nos preocupa y mucho y también quiero mostrar la última placa a ver Pipo si la tenemos ahí y a ver ahí está y agradezco a Fernando Quiroga que es un vecino de la ciudad que viene haciendo las estadísticas diariamente y muestra la curva la línea azul muestra los confirmados en los últimos 7 días la línea naranja muestra los descartados en los últimos 7 días que cuando esa línea se cruce y la naranja esté por sobre la línea azul quiere decir que vamos a tener más descartados que positivos esto habla del éxito del programa RTA y del éxito de haber aislado a tanta gente en los últimos 10 días y lo que vamos a continuar esta semana la línea amarilla que va para arriba y para abajo habla del porcentaje de positividad que tenemos en los últimos 7 días que ha bajado considerablemente estuvimos en el pico máximo en un 67% casi y hoy está en un 52,5% y la baja de la positividad tiene que ver con el éxito del RTA por eso yo siempre digo que lo que pensó y lo que planificó el equipo de salud se está viendo hoy en los números y la otra línea un poco amarilla un poco más más clarita habla de la positividad cómo viene bajando en la última semana si nosotros tomamos la positividad día a día un día podemos tener un 70% al otro día un 40% al otro día un 50% al otro día un 35% por eso Fernando toma los datos en los últimos 7 días para que tenga una imagen más clara de lo que viene pasando en la última semana y por eso decidimos con Carlos Bianco a raíz del diálogo que tenemos lo cual celebro y le agradezco mucho siempre es que vamos a evaluar dentro de una semana cómo sigue la situación en la ciudad y ahí veremos qué decisión tomamos si es volver para arriba o seguir bajando en cantidad de actividades habilitadas como siempre digo de eso depende el comportamiento que todos tengamos como ciudadanos de que sigamos utilizando el tapabocas seguimos viendo mucha gente en la calle sin tapabocas seguimos viendo gente en los parques teniendo casi reuniones sociales compartiendo el mate los chicos de deporte siguen haciendo un gran trabajo en ese sentido la gente de desarrollo económico Julio Valetito y todo ese equipo ha salido a controlar los protocolos en comercios en pymes y creemos que tenemos que seguir haciendo ese trabajo pero bueno de todos nosotros depende lo que pase la semana próxima así que valoro mucho tanto el trabajo del equipo de salud como que las estadísticas nos estén dando buenas noticias entre comillas porque si no nos cuidamos lógicamente las curvas rápidamente tienden a volver a ascender y es lo que no queremos así que bueno muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas hola buenas noches este es Marte TV hace un rato el viceministro de salud de la provincia Creplac mencionaba Olavarría Azul y Tandil como el nuevo epicentro del coronavirus en la provincia de Buenos Aires ahora que se estaban estabilizando los casos de Mar del Plata y Bahía Blanca por ejemplo entonces pregunto en esta cuestión sanitaria cuál es la situación a la fecha de la ocupación de cama especialmente de terapia intensiva si en este contexto de fase 3 va a ser ahora sí necesario tomar medidas económicas más rápidas y también si la ivermectina que es lo que mencionó el titular de la facultad de salud de Olavarría es un tratamiento que en este momento se está efectivamente usando Olavarría esto para el doctor Caputo Sí para la primera pregunta por eso mismo se comunicó Carlos Bianco conmigo hoy de la tarde y siempre hemos dicho lo mismo o sea siempre que sabemos que estamos en un pico sabemos que hemos siempre intentado sostener la actividad económica en pos de sostener el equilibrio que mencionaba anteriormente y creemos que esa curva como te decía anteriormente les decía anteriormente está tendiendo a tener un descenso un leve descenso que esperamos que se sostenga es la expectativa que tenemos a raíz de haber salido a testear de manera masiva en cada uno de los puntos y puntos de la ciudad y también en las localidades tanto serranas como rurales y eso creemos que va a tener un buen resultado ya la positividad la pudimos bajar eso es una gran noticia porque hay muchas personas con síntomas que si no hubiéramos ido con el plan RTA a los CAPS o a los clubes donde hemos estado presentes no se hubieran ido a testear y quizá hubieran sido positivos contagiando así que eso creo que es una buena noticia la parte de la ivermectina obviamente se la dejo a Germán que es el secretario de salud y él tiene mucho más para decir que yo en realidad es una droga que no está aprobada ni por la MAD ni por la FDA como para utilizar para el tratamiento de esta patología viral es decir yo como secretario de salud te tengo que decir que yo baso todo lo que se hace en el método científico y esto no está basado en el método científico si después esto anda bien bienvenido sea voy a ser el primero en recomendarlo pero hoy por hoy no tenemos un basamento científico que nos diga de que esa droga actúa para prevenir o para curar esta patología viral y aunque suene redundante la amplitud de esta fase 3 si se puede volver a reiterar para que quede bien claro que alcance va a tener en este momento las actividades que quedan suspendidas y vuelvo a la ibermectrina un segundo porque Germán tiene todo mi apoyo en seguir los lineamientos legales porque también hay que pensar que si un tratamiento no está aprobado por ANMAT en nuestro país o por la FDA el médico que lo aplica tiene una responsabilidad penal de fondo por eso es que nosotros sabemos que hay mucha gente que lo ha consumido por motus propio estando internados en su casa sabemos que hay mucha gente que dice que el tratamiento con la ibermectrina fue y celebramos que la unicena haya sido quien detectó esta utilización pero esto es lo mismo que el respirador que llevó adelante la unicena en la barria el respirador es fantástico sabemos que tiene un gran funcionamiento pero hasta que no esté aprobado no se puede utilizar en pacientes entonces hay mucha gente que está utilizando la droga y que ellos comentan que la buena respuesta de la droga los ha hecho recuperarse bienvenido sea que el ANMAT en su momento apruebe esta utilización o la FDA o cualquier organismo para que los médicos en nuestro hospital recetarla con tranquilidad las actividades que van a quedar suspendidas por una semana por lo menos hasta el lunes próximo 2 de noviembre son actividades deportivas en espacios cerrados talleres culturales ensayos de obras musicales y teatrales y asistencia a espacios culturales esas son las actividades que van a quedar junto con bares y restaurantes que ya habíamos anunciado que hasta el primero de noviembre quedaban en suspenso para ver cómo continuaban los casos buenas noches para Radio La Barria la primera consulta no sé si para vos Ezequiero o para el doctor ¿por qué creen que la gente se acerca al RTA y no se acerca al sistema de salud para ser testeada no se acerca al sistema de salud habitual digamos con los números de epidemiología y demás a ver primero hay que hacer una diferencia importante en el hospital municipal de 7 a 8 de la mañana que Germán está está todos los días ahí haciendo planillas y acompañando a todo el resto del equipo de salud que hace un gran esfuerzo todos están haciendo un gran esfuerzo todos los días se están haciendo PCR que se hace sintomáticos y contactos estrechos para descartar la positividad en el RTA es un sistema que tiene se llama inmunoglobulina ¿no? tiene otro nombre pero solo para sintomas el RTA evalúa el antígeno el antígeno va a la proteína del antígeno por eso que se necesita que el paciente esté sintomático es decir en realidad lo que se está brindando es otra boca para hacer diagnóstico es decir es como que a veces determinados pacientes no pueden acercarse al hospital a las 7 de la mañana hay dos opciones como para ir buscando captar a ese paciente como una mayor cantidad de oferta para que la población pueda llegar al diagnóstico ¿no? Sí, pero es importante Martín la pregunta porque hay mucha gente que se acerca a los CAPS o a los clubes o a la Casa del Bicentenario en su momento que van queriendo hacerse el testeo y es un sistema el antígeno que si no tienen síntomas compatibles con COVID en realidad no detecta nada entonces es importante para que los ciudadanos los vecinos de la barría o de las localidades que ven que va a estar el programa RTA cerca de su casa si no tienen síntomas no vayan hasta ahí porque no los van a testear esto es importante decirlo por eso digo que hay que separar el PCR que se hace en el hospital con el antígeno que se hace en el RTA otra consulta es bueno nosotros en Olavarría tenemos la chance del laboratorio y siempre estamos con el número de positivo por laboratorio pero ahí también están los positivos estrechos o por contactos ese número se conoce cuál es y entiendo que debe ser más alto que el que habitualmente gran porcentaje se anota como contacto estrecho como positivo y hay otro porcentaje que como pasa en todos lados se escapa pero a ese contacto estrecho o positivo por contacto o por nexo hay que hacerle la ficha y hay que registrarlo hay un alto porcentaje que se registra pero hay alguno que se escapa por supuesto y una más Ezequiel en el consejo de liberantes se le dio sanción a la preparatoria para lo que es este fondo de cultura y deportes ahora en esta situación que van a estar una semana más cerrado en este caso las cuestiones culturales y algunas cuestiones deportivas ¿ha cambiado tu parecer en torno a eso? en caso de que se apruebe vos lo promulgarías lo vetarías primero se tiene que aprobar y segundo yo sigo insistiendo que tenemos que trabajar toda esta semana fuertemente y redoblar el esfuerzo para que puedan seguir trabajando a partir de la semana próxima bueno muchas gracias a todos buenas noches gracias Gracias.